Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala a tus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Gracias por ver el video.